tras su paso por el acaso de los famosos méxico adrián marcelo ha enfrentado una mezcla de apoyo y críticas a través de un reciente mensaje compartido en su cuenta de x el youtuber reggio montano abordó los señalamientos negativos que ha recibido y minimiza las cancelaciones que ha experimentado luego de su paso por el reality en su mensaje adrián dejó claro que estas controversias no lo detendrán hace mucho me habría dejado de dedicar a lo que sea que me dedico si los intentos de cancelación y polémicas me quitaran seguidores y no lo contrario expresó una polémica más una menos lo que sea demostrando así una supuesta indiferencia ante los comentarios malos que sin duda han tenido repercusiones aunque él dice que no en los últimos días los recintos donde el influencer se iba a presentar junto a su amigo iván la mole en zapopan jalisco y en el pepsi center de la ciudad de méxico cancelaron las presentaciones del show cómico hermanos de leche debido a las críticas hacia adrián y en el caso del segundo también por los pocos boletos vendidos pero más allá de las controversias adrián anunció su regreso con una frase nos vemos pronto en las calles a donde sea pero conmigo de esta manera dejó ver que planea retomar su conexión con el público en un posible formato diferente lo que ha causado una respuesta positiva entre sus seguidores quienes lo apoyan en medio de la tormenta mediática pero también de las críticas de quienes no piensan apoyar de ninguna manera su humor negro